Lo dije, dije que saldría el diciembre y así ha sido Bienvenidos chicos a la fecha y el contenido oficial de Nanko del DLC 1 de Dragon Ball Xenoverse 2 Que va a salir el 20 de diciembre Vamos a la noticia, os voy a ir poniendo imágenes porque se han filtrado imágenes de lo que viene siendo Pues bueno, pues contenido gratuito, gratis, actualización gratuita y DLC de pago Van a haber dos cosas, la actualización gratuita y el DLC de pago ¿En qué costa? Pues bueno, vamos a empezar por la actualización gratuita ¿Qué va a haber? Pues bueno, vamos a tener una nueva habilidad para Super Saiyan God Goku Habilidad despertada Kaioken por 10, vamos a poder transformarnos en Kaioken Nueva habilidad para Hit, despertada, progreso puro 6 nuevos trajes, para todo esto actualización gratuita, 6 nuevos trajes, 4 nuevos ataques Y un nuevo evento para todo el mundo, el asello de Freezer Estate preparado para defender a Conton City del ejército de Freezer Hay 10 nuevos jerseys para poder ganar, o sea que poder ganar Una nueva misión de Raid con el mapado Jamsa y un título exclusivo que ganar Os voy a poner las imágenes de Freezer, estaréis viendo como la nave de Freezer en esta imagen Pues bueno, pues se intenta apoderar de Conton City Esto va a ser un evento bastante guapo Vemos como en la segunda imagen también Freezer está donde estaba la estatuilla del héroe Está ahí como apoderándose de todo Y en la última imagen vemos un ejército raro, creo que son los patrulleros Somos nosotros intentando destruir a Freezer También habrá contenidos exclusivos disponibles en el rincón de VIP Nanko Bandai Entertainment Europe Pronto daremos más información al respecto No sé lo que es esto muy bien, creo que es un rincón VIP Que mediante puntos vamos a poder Cogernos DLCs y demás Pero bueno, también 5 nuevos maestros Gohan del futuro, Bardock, Cooler y Androide número 16 Y Whis, esto va a ser gratis Y 20 nuevos ataques impartidos por los maestros Increíble, todo eso que he contado hasta ahora Gratuito Vamos al contenido de pago El DLC 1 de pago Tendrá 2 personajes nuevos Cape con su transformación en Super Saiyan Y Frost incluido con forma final Increíble, ojo al dato Un nuevo maestro, Hit 5 nuevos ataques 3 nuevas misiones secundarias 2 nuevos trajes 5 superalmas Y 2 emotes Emotes creo que son gestos, ¿vale? Tenemos aquí la imagen de Kyabe Kyabe en Super Saiyan Eso es increíble Y tenemos la imagen de Frost en forma final Vamos a tener la forma normal y la forma final de Frost Contenido gratuito Van a vender un montón de cosas Un montón de cosas gratis Esto nadie se lo esperaba Y el DLC de pago, pues bueno, pues es bastante completo también Pero, eh... Me quedo extrañado porque por primera vez El contenido gratuito supera al DLC Maestros, trajes, eventos Eh... Goku Super Saiyan God Kaioken por 10 Increíble, de verdad Fecha de lanzamiento 20 de diciembre Lo vais a tener disponible En la Store o en Steam ¿Vale? Lo dicho chicos Muchísimas gracias por estar aquí Era un vídeo súper rapidito No me da tiempo de hacer directo esta noche Pero me da tiempo de subiros este mini vídeo Para que lo veáis Y muchas gracias por estar aquí Por verme siempre Que estáis apoyándome Gracias por los likes Por los objetos que me enviáis al Dragon Ball Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí En el canal Recordad que tenéis el Dragon Ball para PC Muy barato En la descripción Así como en mis redes sociales Chicos, hasta la próxima Saiyans Chao, chao